¿Qué no regalar en esta Navidad? Ya está aquí, a la mano, cerca de nosotros. Por eso este tema era tan importante. Número uno, no regales por compromiso. Ese es el primer principio que quiero dejarte. No des un regalo por compromiso. Es curioso, acabo de ingresar a un grupo donde se hace ejercicio, muchas mujeres, y no las conozco. Apenas entré, tengo una semana más, cuando mucho una semana. Y la maestra organizó un intercambio. Y preguntó quién va a entrar. Todos dijeron que sí. No sé cuántas personas nuevas hubiera, pero yo le dije, yo no. Yo no entro porque no las conozco y necesito conocer a la persona para saber qué puedo regalar. Y bueno, eso lo dije, todo el mundo dijo que sí. Y ahora que ya faltan unos días para el intercambio, empezaron los comentarios. A mí no me gusta esto. A mí la otra vez me regalaron algo que no me gustó. Yo di un regalo más caro que el que a mí me dieron. Yo les pido, por favor, que me quiten de la lista. Siempre no voy a ir. Y puedo mandar un regalo, pero no sé si lleguen. Entonces ya empezó a haber problemas. No aceptes dar regalos por compromiso. Dos. No des un regalo sin tener clara la intención con que lo estás dando. Porque si tú estás dando un regalo esperando que te den algo del mismo valor, por favor, mejor ahorratelo. Sin intención clara, no des regalos, no des regalos a la aventona. Sí, ay, compra lo que sea, sí, para entregarlo y salir del compromiso. Tres. Se recomienda, de acuerdo a los expertos, en no regalar dinero. Porque yo creo que aquí hay que preguntarle a la persona y si la persona te dice que prefiere que le des dinero. Pero según los expertos en el manejo de las relaciones humanas, dicen que regalar dinero implica que no te diste tiempo para buscar algo especial para la persona. Cuatro. No regales cosas inútiles que ni tú sabes para qué sirven, pero estaba dentro del precio del intercambio y lo compraste. Por favor, no lo hagas. Cinco. No regales algo que sea demasiado caro. Porque eso hace sentir a la persona comprometida y puede hacerla sentir incluso incómoda. Seis. No regales, y esto lo dicen los orientales, un espejo. Porque dentro de la filosofía oriental, dice que a quien le regales un espejo, terminará alejándose de ti. No regales siete cuchillos, espadas o tijeras, nada puntiagudo. Los orientales cuidan mucho esta parte, dice porque terminará rasgando la relación. Número ocho. No regales amuletos. ¿Por qué? Porque esto los debe escoger de manera personal cada uno. Por eso dicen que tienes que tener claras tus intenciones. Tú no le puedes regalar un protector a una persona porque es la persona la que debe elegir cuál es el símbolo de protección. Y número nueve. Los orientales dicen, te lo dejo de tarea, tú revisa, que no debes regalar zapatos. Porque si regalas zapatos, energéticamente, de acuerdo a esta filosofía del Feng Shui, termina la persona alejándose de ti. Y bueno, estas son nueve opciones. Para, a lo mejor, hay unas dudas al respecto. Por ejemplo, porque he visto que gente puede preguntar. Dices de los cuchillos. ¿En lo que pasa si, porque ya sé que gente que puede tener la duda, si la persona los necesita porque es chef, porque el anterior se le rompió? Sí, muy buena pregunta. Entonces, si vas a regalar un cuchillo, no se recomienda regalar un cuchillo. Es mejor que la persona lo adquiera. Pero, si es algo que te lo han pedido, los orientales dicen, si vas a tener que darlo porque es una necesidad prioritaria para el que le vas a regalar, entrégalos en una caja de madera y que nunca el filo esté expuesto. Y otra que puedo decir es, pero es una cultura diferente a la nuestra. Sí, es una cultura diferente, más antigua y de la que todavía tenemos mucho que aprender. Gran parte de la medicina alternativa viene de los orientales. Y yo creo que, por la misma antigüedad que tienen, hay mucho que nosotros podemos aprender. A mí, en lo personal, ya es a tu criterio. A mí sí me funciona cuidar todos esos detalles. Entonces, cualquier de los regalos que mencionaste en la lista, a lo mejor por X o Y la otra persona lo necesitaba. Entonces, ¿ahí aplica lo de la caja de madera? Sí, algo que no estés... Pero, por ejemplo, el dinero. Si vas a dar el dinero porque te lo están pidiendo y tú quieres dárselo, entonces no lo entregues de esta manera directa, sino un sobre y con una referencia, una nota, generando que se multiplique. No creo que nadie te agradezca un regalo que se dé por compromiso al aventón. Si alguien te pidió un espejo, entonces siempre que esté protegido y con alguna nota en el que provoque la energía contraria, la cercanía. Espero que esto nos una más como amigas. O sea, que implique lo contrario a lo que puede generar energéticamente. Y, por ejemplo, en lo puntiagudo, por ejemplo, me acuerdo que llegaste a mencionar cactus y las rosas, o sea, cosas con espinas. Por ejemplo, hay gente que puede decir, ¿no? Las plantas no son malas, son creaciones de Dios. Tú las puedes adquirir y, por ejemplo, un cactus lo puedes poner cerca de una computadora para que nivele la energía que te roba los aparatos electrónicos. Lo puedes poner a la entrada de tu casa. Pero como regalo, esta filosofía oriental nos dice que no se sugiere nada que sea puntiagudo porque habla de rasgar. Entonces, energéticamente hay tantas opciones. Puedes, este, a tu criterio, desde luego. Lo más importante siempre es lo que te dice tu intuición. ¿Y si ya lo recibiste, por ejemplo, una planta? Si ya la recibí. Si recibí, por ejemplo, un cactus. O un cuchillo o algo puntiagudo. Si ya recibí un cactus, lo pondría en el exterior o cerca de una computadora. Este, eso haría. De regalo. Si yo lo compré, lo puedo poner donde yo quiera. Es distinto.